Biografía de San Joaquín y Santa Ana Joaquín significa Dios dispondrá, Ana quiere decir la bienhechora. San Joaquín y Santa Ana tuvieron el honor de ser los padres de la Santísima Virgen María y los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, honor único en el mundo. Antiguas tradiciones dicen que su hija María se la concebió Dios después de que ellos oraron con mucha fe por años y años. Un santo de los primeros siglos afirma que Joaquín y Ana dividían los productos de sus campos en tres partes iguales, una para el templo, otra para los pobres y la tercera para los gastos de su hogar. Escritos muy venerables cuentan que los papacitos presentaron desde muy pequeña a su hijita en el templo y que la llevaban muy frecuentemente allí para que la instruyeran en la santa religión. Parece que la hicieron aprender muchas frases de la Sagrada Escritura porque Nuestra Señora en el cántico que compuso cuando visitó a Isabel cita varias frases del Libro Sagrado. Que la familia mil veces bendecida de Joaquín, Ana y la Virgen María llene de bendiciones y paz a nuestras familias. Biografía de San Joaquín y Santa Ana 者 con堂 y a laarchaения de San Joaquín. Gracias por ver el video.